Aquí seguimos miren con los rellenos ya de whisky y aquí está el aceite. Ahorita ya lo vamos a envolver en el huevo para comenzarlos a freír. Ya está bien caliente el aceite ya porque cuando está helado no se puede echar un relleno porque se hace agua al huevo. Cuando el aceite ya está caliente. Están echándolos ya. Esta es la otra también. Tiene leche de agua de agua. A ver, ahora. Todavía está esa lo dejo de agua. Para Aguilar. Ahora lo voy a dejar, para bien ponerla. Para magia. Para más de 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 menos. ¿Sabe otro ya? Tiene harina el huevo, pero siempre se aguadea, se aguada rápido, es donde se batió el huevo, no salió porque como ya en otras ocasiones lo hemos presentado Y también hace mucho, rey, no se oye mucho Es como un molino, que uno en un molino no puede hablar porque uno grita y grita y no sale nada en el video No es como hablar en un granero No se oye a mi papá De acá es lo voy a poner a la gente Miren que rica, están quedando Lo vamos a poner en un juguito, en una recaudita vamos a hacer Pero también si no les gusta mojado, se dejan así y cuando lo sirven le ponen el cubo. Ya salieron quidobes, ahí estando ya, rápido, rápido se envuelven y se doran, es que es la cosa ahí hecha, es lo que tiene que usar. Porque ya se le pegó volado, ya listo, porque no te gusta, por eso es que como se le pegue el huevo, por eso se le pegue el huevo. Es que están grandes. Yo esa verdicupo y con esa raspo la verde cuando se le pegue el huevo. Y como están bien pesados de queso, están ricos. Chicos ricos me quedan. No. 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 ¿Vale? quedamos calladas por estar cocinando ya tengo una ya echa el otro fíjense que no le pusimos mucho queso están bien pesados si me cuesta algo darle vuelta por eso porque están bien pesados pero de queso porque el huevo no va a quedar delicioso y aquí allá hay algunos que ya lo he sacado bien grandes ya lo vamos a llenar de chico relleno de whisky con quesillo lo hacemos despacio porque nosotros no ponemos la receta en la descripción del video sino que la vamos haciendo paso a paso para que ustedes lo puedan hacer terminamos de rellenar hasta con más huevos para que no se lea y y está bien pesado y ya terminaron ya se terminaron de forrar los rellenos y ahorita solo se van a hacer el jugo para echarlo ahí los vamos a echar en el juguito pasen y porque son grandes por eso les está costando sacar que están miren y vienen los cintos miren eso les va a costar más Una tortita de huevo. El huevo se está llamando a la moja. ¿Todo bien, no? ¿Te vas a quemar? Niña. Sí, sí. Yo niña le digo. Hola. ¿Qué tal? Aquí seguimos. Vamos a preparar el caldito para los rellenos. Lo vamos a hacer de puro tomate, si no quede. De fécula de maíz. Con una pizca de achiote para que le dé color. Van a comprar solo tomate. Vamos a poner tomate. Y cebolla. Tomate, cebolla. ¿Y qué más? Y chile. Es una pizquita que le dé medio el sabor al juguito. Como el olor a cebolla es bien escandaloso. Para hacer un poquito. También el chile verde. Ajá. Cuando se hacen huevos picados con bastante chile verde. Quedan bien ricos. Ajá. En una pizquita de agua vamos a comenzar a hacer el agosto. Vamos a comenzar a hacer el caldito que se va a preparar. Para echar los rellenos. Vamos a deshacer la fécula de maíz. Vamos a usar dos cucharadas de fécula. Para que nos espese el saldito. ¿Qué vamos a hacer? Onde vamos a echar los rellenos. Y vamos a poner achiote. Vamos a echar más aguacito. Aquí mismo le vamos a poner media cucharadita de achiote. Para que agarre el color. Y queda rojo. Y la fécula lo que hace es pesa. Y el achiote es el que le da color. Aquí pueden usar una pasta o una salsa de tomates licuados. También se puede. Vamos a poner ya más agua ahí. Miren ya despidió el tomatito. Ya está rozadita el agua. ¿Verdad? Y ahorita ya se le puede poner esto. Esto es rápido y espeso. Voy a poner el consomé. De pollo. Consomé de pollo al gusto. Yo como no hay nada que hacer. Y quiero descansar moca. Me puso. El olor a huevo. Persigue. Siempre las moctas persiguen. Pueden ver pues estamos aquí donde. Al aire libre. Y sienten el olor a chuchillo de huevo. Y rápida ya. Ahora mejor lo pongo al torio fuerte. Ya voy a brindar. Para que no me dé calor. Por eso. Por eso yo he quitado de amable. Dándome viento. Pero mejor con un sombrero. Miren ya comenzó a espesar. Vamos a poner otro poquito de agua. Y vamos a comenzar a poner los rellenos. Ahí está. Miren el queso. Ahí está. Miren que rico. Los están echándome. Y una tortita de huevo que no salió. Para pavo. Porque a ella casi no le gusta así el. Pero a las papitas sí le gustan. Sí. Solo a la sopa le gusta el pichillo. Porque tenemos una personita que no le gustan con jugo. Los rellenos. Los rellenos. Pero miren aquí están hirviendo ya. ¿Ves? Mostránles. Aquí están. Mira. Miren. Qué rico. Qué rico. Y ya comenzó a despedir hasta el queso, ¿Ves? Sí. Hola. Miren ya están los rellenitos, ¿Ves? Ya están ya, miren. Miren cómo quedó el juguito. Miren cómo quedó el rico. Vamos a servir, aquí está el arrocito, miren con el juguito. El arroz. Ahorita ya vamos a servir la comida. Vamos a servir ya el arroz. Bien vegetariana vamos a comer. Sí. ¿Verduras? Sí. Así tiene que ser, comer más verduras que carne. Vamos a servir. Este vamos a servir. Ahí se le moló. Esto está. Aquí está. No quedó ni muy jugoso, ni muy, este, seco, ¿Verdad? Normal. Normal, miren. Aquí está, ¿Ves? El platito, ¿Ves? Bueno, esperamos les gusten los videos de los rellenos. Y esas tortillitas hechas por mis propias manos. Porque la señora que echó las tortillas tenía que lavar un poco de maíz. Y eso se fue. Entonces yo me puse a ponerla, a echarla. Y las eché y me dije. Bueno, esperamos les gusten los videos. Se sigan suscribiendo. Gracias a los suscriptores que ya están. A los nuevos. Gracias por apoyarnos. Y gracias por ver los videos. Así es. Que Dios es con los cuartes. Los bendiga. Les lo cuide donde quiera que anden. Siempre esos son los deseos para todos los que están viendo nuestros videos. Y nos vemos en el próximo video. Y dale like. Dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!